Esta noche serás mío, guitarrero Guitarrero, guitarrero Damele pipí, le ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero Dame un kiss me, sé tú mi chica, te quiero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero I can give you all, you want, por ti me muero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero Esta noche, vamos a bailar Esta noche, vamos a bailar Esta noche serás mío, guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero Guitarrero, guitarrero 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 Guitarrero